Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca Honda, porque Honda quiere que Naoki Yamamoto se suba a un Fórmula 1 esta temporada y bueno, como sabemos el actual campeón japonés de la categoría Super Fórmula, que es la categoría más importante de monoplazas en Japón y máximo exponente local de la marca nipona, podría dar el gran salto hasta el gran circo, hasta la Fórmula 1 y ahora hablaremos de aquello bueno, pocas cosas serían más placenteras para Honda que tener uno de los autos que motorizan a un piloto japonés y bueno, si a eso se suma que se trata de Naoki Yamamoto, quien la ha entregado en cuerpo y alma a la marca de Sakura y sabe lo que es ganar en la Super Fórmula y Super GT, los dos grandes campeonatos japoneses tienen la fórmula perfecta para los japoneses bueno, precisamente en eso está trabajando y ya se han dicho que este año quieren que uno de sus pilotos quieren a uno de sus pilotos disputando un entrenamiento libre con uno de los dos equipos a los que suministra sus motores ya sea Red Bull o Toro Rosso bueno, habrá que ver la respuesta de Helmut Marko y compañía pero es bastante factible que ese momento vaya a llegar durante el Gran Premio de Japón durante la próxima edición del Gran Premio de Japón en la pista de Suzuka bueno, otro circuito que conoce muy bien Yamamoto y sería todo un reclamo para los aficionados locales bueno, no obstante de todos los pilotos japoneses de la marca entre los que destacan Nobuharu Matsuchita o Nirei Fukuzumi Naoki Yamamoto es el único que podría solicitar una superlicencia para correr con los Fórmula 1 ya que es el único que reúne los requisitos de la FIA y bueno, además tiene el aliciente de ser considerado novato y a efectos prácticos no habría problema para verlo en los primeros entrenamientos libres de la próxima edición del Gran Premio de Japón y bueno, con esto me despido Adiós, Camifara, chao